La Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León, apostando por la digitalización de las pymes, quiere promover la tramitación electrónica de las solicitudes de los procedimientos administrativos relativos al patrimonio cultural de Castilla y León, entre las empresas y profesionales del sector, facilitando su comunicación con la administración. Con ese fin, se están poniendo en marcha acciones para mejorar e impulsar el uso de la aplicación electrónica Tramita Patrimonio Cultural, que posibilita a los profesionales gestionar online las solicitudes de procedimientos administrativos de patrimonio cultural. Una apuesta por la mejora de la competitividad de las pymes, que les permite ahorrar tiempo y ampliar las oportunidades de negocio. La plataforma electrónica, con la que estamos trabajando desde hace ya dos o tres años, ha supuesto una mejora importantísima en nuestra gestión. Para nosotros, en la era que nos movemos, no podría ser de otra manera. Trabajar con una herramienta y con un elemento que nos haya facilitado la tramitación, las gestiones y, sobre todo, los tiempos. Los tiempos hoy en día son fundamentales y tenemos que dedicarlos a aquello que es productivo, no a aquello que simplemente es de proceso. El proceso funciona y la plataforma electrónica nos ha dado esta oportunidad. Estamos, francamente, satisfechos con ella. Conlleva que el usuario se habitúe. Habituarse a algo es utilizarlo permanentemente. Cuando uno lo utiliza por primera vez, quizás tiene sus dificultades. Un teléfono de apoyo importante. Hay unas personas detrás de ese teléfono que nos dan soluciones, pero el usuario, que es quien de verdad la trabaja, se hace con ella y para nosotros es un gran avance. Lo que me ha supuesto es realmente un error de trabajo. Antes teníamos que ir a los servicios territoriales, a dirección general, a mandar toda la documentación, imprimirla, etcétera, etcétera. Ahora, desde el puesto de trabajo, desde el ordenador directamente, podemos enviar no solo propuestas, informes, sino correcciones de propuestas, etcétera. El uso, al principio, como todo lo nuevo, pues realmente cuesta, pero bueno, la práctica es complicada hasta que en un momento dado, pues coges la dinámica. Realmente no. Una vez que tienes ya la práctica, pues es una herramienta más, como puede ser un Word, un AutoCAD, etcétera, etcétera. Se puede acceder a la misma a través de este portal de patrimonio cultural y en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, Tramita Castilla y León. Todo esto ocurre gracias a la participación de la Consejería de Cultura y Turismo en el proyecto Skills Plus, que se incluye dentro del programa europeo Interreg Europe. ¡Gracias!